El enemigo a vencer es la obesidad infantil. Un ejército de profesores enseña a los niños la importancia del deporte para llevar una vida saludable, además de promover una alimentación sana. Esta mañana se reunieron alrededor de 700 niños en el Auditorio Servando Chávez de Morelia para mostrar sus habilidades y destrezas. Es preocupante que México se ubique en el primer lugar a nivel mundial en obesidad, por lo que la educación física debe iniciar desde temprana edad. Estamos en el marco de la Semana Estatal de la Educación Física. Tenemos ese problema de la obesidad, pero andamos abatiendo esa situación a través de la activación física. Los padres acompañaron a sus hijos para apoyarlos en la demostración deportiva y reconocieron el desempeño de los menores. Como antes de que los niños no tenían mucha actividad como ahora, y pues ahorita tengo a mi niña aquí participando y pues hasta me da orgullo, siento bonito por ella. Su estado ha sido más tranquilo, le ha echado más ganas a la escuela. Cientos de eufóricos niños disfrutaron la actividad deportiva y hasta adhijeron sus aspiraciones profesionales. Me enseñan a hacer ejercicios. ¿Te gusta hacer ejercicios? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Maestra. A jugar. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Te gusta correr? Sí. ¿Les ponen a jugar fútbol? Sí. ¿A qué equipo le vas? A la América. Con pelota. ¿Y te gusta? ¿Qué quieres ser más grande? Dentista. Las actividades deportivas también motivan la mente de los niños, ayudándolos a ubicarse especialmente. Se logra que los niños hagan sus actividades del día en forma, con más armonía, más disposición. Despertamos a los niños, los motivamos y es realmente muy benéfico, no solamente para su cuerpo, para su mente. A los pequeños se les enseña coordinación y destreza física, actividades que los ayudan a mantenerse saludables y controlar su energía. Con información de Karina Reigue, informa Guasar TV.